Señor productor, esto parece que cosa, confesionario de esos del... del badabun O confesionario de ahí de que me están interrogando Que bárbara, creo que hasta traigo la misma ropa que el video pasado de chisme, ¿verdad? Es que que bruta, no me traje más sudadera Sé que vengo a la montaña, al frío, a la neblina ¿Cómo está? Baje, baja, baja, baja Mi vecino es Heidi Y no me traigo otra sudadera, que bárbara, que bruta Amigos y yo chingús, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreado con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermanas, seguimos en la montaña Nos agarró la lluvia, la neblina, nos tiene presas y no podemos salir Ya aquí nos vamos a quedar con las siempre Chisme coreano desde la montaña Y soporten ¿Me van a ver con la misma ropa en todos los videos? Sí, y ni modo Si no, tapense el ojo y nada más escuchen Oigan, que fuertes chismes tuvimos durante toda la semana pasada porque no les grabé video Y estos días, de que si las Nmix y el Photoshop De que si el juicio de la Johnny Depp El Nodal contra J Balvin De que ya tiene novia Esos no son chismes coreanos Ah, pero que tal jugosos están Pero que tal material nos han dado en las redes sociales para andar de chismosas viboreando O me vas a decir que tú no andabas ahí viendo Lo de la Christian Nodal Que dice tu tía que es K-Pop Me preguntaron ¿Y qué música escuchas? Él dice que no escucha música regional Joto, ¿y haces música regional? Que bueno, no tiene nada que ver Él hace música regional Le sale muy bien, muy talentoso el muchacho Pero dijo No, pues yo escucho K-Pop Y ya todas las K-Pop es floreadas del fundillo Porque el señor escucha K-Pop Tantito nos endulzan el oído Y ahí vamos todas de aferradas Ahí vamos todas como burras Detrás de la gente Pero bueno La Shakira La Shakira se divorcia Bueno, no, no se divorcia Porque no estaba casada Pero se separa del futbolista ese Ay, no, hombre, no Un notición Eso es lo que a mí más impactado me tiene Lo de la Shakira ¿Cómo crees? Bueno, la verdad es que mira Yo no te voy a negar Yo desde hace mucho tiempo como que dije Como que esa pareja ya duró mucho, ¿no? El mundial de los futbols de allá de Sudáfrica Ahí se conocieron Y luego ya se rejuntaron Tuvieron dos muchitos Y que dice Shakira Que por esos dos niños que tienen Por favor respeten su privacidad Y lo vamos a hacer Pero vamos a comentar el tema La verdad Porque es un tema del dominio público El amor Que se acabó Se esfumó Se fue En esa bonita pareja Pues este señor El que es futbolista Pues que no ya anda viviendo En su departamento de soltero Y ahorita la Shakira Anda por las Colombias Eso Y dentro de las K-Pops El regreso de los BTS El regreso de la Zumbi El regreso del Down Acabó Queendom 2 Y que la gente Está muy atacada Allí en las Coreas Y en todo el mundo Porque no les gusta El grupo que ganó Y porque aparentemente Otra vez La chingada de Mnet Metida en pedos Acusaciones De que manipuló los votos Ay no Y la Starship Otra vez ahí Metida en este pedo Aunque la Mnet dijo No señoras Aquí no hubo manipulación Y como que ellas Negaron todo Y que dijeron No miren La cosa está así Pero el público dijo No mi amor Hasta no ver Los índices Hasta no ver Los números reales De toda la transmisión Porque la Spotify Dice otra cosa Porque los números Arrojan otros resultados Ahora si que como dice La presidenta de México Yo tengo otros datos Dijo el público De allá de Corea Y el público No quita el renglón Y no es para menos Experiencia Ya tenemos Que la chingada de Mnet Es bien mañosa Es bien chingaquedito Hace las cosas bajo el agua ¿Por qué crees que le cancelaron La produce one a one? ¿Por qué crees que Idol School Y todos esos programas De competición Fueron acusados De manipulación de votos Y todos los PDs Andan ahí en el bote En el tambo coreano Claro ¿Qué más pasó en el K-pop? Aquí lo tengo anotado Ah J-Hop Y TXT En el Lollapalooza De el 28 al 30 De junio ¿O de julio? Pero ahorita te digo las fe Del 28 al 31 de julio En Grand Park En Chicago Allá en los Estados Unidos Por primera vez Artistas coreanos Se van a presentar Dentro de este festival Tan importante De las músicas Porque el Lollapalooza Está al mismo nivel Que el Coachella Entonces J-Hop Va a ser invitado Como solista En este festival De las músicas Allá en los Estados Unidos No va a estar BTS No va a estar los demás integrantes No solamente J-Hop Ahí en el En el póster Oficial viene Y es de la De la línea Principal ¿Cómo se les llama? El nombre de J-Hop Aparece en Grandote Pues Y ya sabes que Los nombres que aparecen En Grandote Pues es porque Son de De los invitados Principalotes Y también aparece En grande El nombre de los TXT Van a estar ahí Presentándose En el Lollapalooza Ellos y como grupo Medio video Es la introducción Que bárbara Que bruta Pero este no les había yo grabado Y cuando yo no grabo La verdad es que Tengo muchas palabras guardadas Y estoy bien Ocicona Dale like al video Compártelo Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Muy importante Aquí pequeño paréntesis Porque varios de ustedes Ya me mandaron Los mensajes a la Instagram De que la YouTube No les está avisando Cuando yo subo video Chingada vieja Nos está haciendo la gatada Otra vez Pero si no les avisa Ustedes ya saben Hermana Que por videos En este canal No paramos Otro Otra cosa Otra pequeña disculpa La verdad es que Está haciendo la llovisión Aquí en la montaña Entonces si de repente Escuchen el Es porque está lloviendo Yo no soy Dios Yo no soy maga Yo no soy la hada madrina No puedo yo No soy manteado tampoco Entonces no me puedo poner Allá arriba Para que ya no llueva Bendito Dios Gracias a Dios Está lloviendo Porque la tierra Más seca que tu corazón Más seca que tu culantro Hermana Está sequísimo Necesitamos la lluvia Entonces pues Que puedo hacer yo No puedo hacer nada Yo dije Al rato que salga el sol Grabo No va a salir el sol Hermana Ni se te ocurra Ahorita te enseño Como está de nublado Para que me entiendas Que no tiene planes El señor sol De salir de este lado Del mundo Entonces que bueno Que llueva Si youtube no te avisa Ya sabes que te tienes Que dar tu vuelta Por el canal Checale No te cuesta nada Entrar a youtube Buscar shironoyume Ver si ya subí video Si no he subido video Te estás al pendiente Activa doble vez La campanita Si ves que la youtube No te está avisando Ya tiene una semana Dos semanas Sin avisarte de mis videos Corre al canal Suscríbete Si te sale algún anuncio En esta video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda Seguir grabando Más videos Con el gran chisme coreano Y ahora si Como no está el señor productor Pues ni modo Yo voy a tener que poner La intro O el Primer tema Uy Iconico Shakira La que dice Que las caderas no mienten Te aviso Te anuncio Que hoy renuncio A tus negocios sucios Se separa Se separa Después de más de 10 años De relación con el futbolista Este señor Gerard Piqué Que ahora pasa A la lista De los exes De Shakira Perdóname Yo se los dije En un en vivo Pero aquí La más mediática Y la famosa Es Shakira El señor El señor Podrá ser muy famoso En el futbol De que El Barcelona O se habrá Dios En que Chingado equipo juegue Será muy famoso Ahí con la gente Que le gusta el futbol Pero si De famosos a famosos La famosa De esa relación Era Shakira Ay si Ay si 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 La famosa Y era Shakira Y la que está haciendo El centro De atención mediática Es Shakira Pues vamos a conocer Al señor Como el ex De Shakira Dicen que le fue infiel Dicen Las malas lenguas Todo esto Te voy a contar Como empezó Voy a poner por acá La computadora No enfoca la cámara No me enfoca Que barba Ya necesita una limpiada Esta cámara Necesito mandarla A mantenimiento Porque ya mucho Me desenfoca O será yo Que soy fea Por eso Y la cámara Nada más capta bonitas Por eso no me capta Se tarda en captarme Te voy a contar Como empezó Todo esto La semana pasada Resulta que de repente Ah si Esto nos agarró En curva eh Esto no se vio Venir por ningún lado Todas estamos bien Tranquilos Bien pacíficas Cuando de repente Tras Sale un artículo Que Que el señor piqué Y que la señora Shakira Ya no vivían juntos Y que tenían problemas maritales Y que se iban a separar Un artículo De allá de las Españas Salió un artículo Diciendo que ya no vivían juntos Que se iban a separar Que supuestamente Había habido El grande cuerno Por ahí Todas dijimos ¿Qué? ¿A Shakira? No puede ser Si a Shakira Le hicieron eso Que está bien bonita Que el figurón Que baila Que canta Que es mujer empoderada Licenciada Entaconada Con peluca Y vestido Le hacen eso Que se pueden esperar Una nada que verienta La gañosa Que se levanta tarde Que no puede ser Todo mundo No se la creía Durante dos o tres días Fue como tema de discusión Pero como no Como Shakira No había dicho nada Porque Shakira Está protagonizando Un reality show En televisión gringa De baile Donde invitan a influencers A bailar A tiktokers Y ellos son como sus mentores Está Nick Jonas Está Shakira Y está otras artistas Que yo no conozco La verdad Y luego entonces El público Los internautas Empezaron a relacionar La letra de Te felicito Con todo este rumor Que estaba surgiendo Y entonces dijeron ¡Claro! Por eso Shakira Está lanzando Te felicito Que bien actúas Entonces dijimos ¡Será cierto! ¡Será posible! Que Shakira Que ya tenía su familia Que se dedicó a su familia Y que mi comadre Le puso pausa A su carrera Por ese viejo Le hayan hecho la gatada Se vaya a unir Al club De mujeres engañadas De la tesorito No puedo yo creer No creíamos Y estamos sin creer todavía Del gran cuerno De que la separación Pues tampoco es novedad Ahorita en estos En estos tiempos Medio mundo Se anda separando Y medio mundo Se anda casando Los índices de casorios Van para arriba Y los índices De desmatrimoniados De separaciones También van para arriba Es que se casan Muy chiquitas Se casan muy jóvenes No piensan No madura su cerebro A los 20 22 años Ya se andan Arrejuntando Ya tienen 3 muchitos Oigan Para que se comprometen Para que andan Con de comprometidos Ay no Con lo difícil que es Tener un muchito A estas alturas Yo no No podré Es que mi cabeza En mi cabeza No vislumbro Esa situación En mi por eso Por eso Yo lo veo Muy 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 difícil Complicado Si yo no me soporto Si yo no me aguanto Si yo no me sé cuidar sola No puedo manejarla Ayer El fin de semana Alguien me preguntó Oye ¿Sabes manejar moto? Y yo No ¿Sabes manejar coche? No ¿Sabes manejar camioneta? No Me dijo No sabes manejar Y le digo No Si ni mi propia vida Puedo manejar Menos voy a poder manejar un carro Ahorita me estampo Ay no Pero bueno Te estaba yo contando De lo de Shakira Me voy bien feo Es que como no hemos chismeado a gusto Yo creo que este video Va a ser pura de Shakira Porque ya llevo como 15 minutos grabando Si va a haber chisme Es que el tema de Shakira Esta bien jugoso mamona Y no tanto porque Vayamos a hablar de De como porque O como O que están haciendo Sino más bien como La reacción del público Fue como Creíamos que ya Que mi comadre había encontrado Al indicado Pero es que también Es 10 años más chico Digo la edad no tiene nada que ver Pero en este caso dices Pues tal vez si Luego es futbolista También como que Esos son medios putañeros Como que les encanta Andar de ojo de alegre Pero ya tienes dos hijos mamona El chiste es que Eso fue el pedo De que por un lado Johnny Depp Ay porque ese es otro tema La Johnny Depp Y la Amber Hart De que ya se solucionó Su pedo Lo que resolvió La corte En este pedo De la Amber Hart Y del Johnny Depp Es que ambos se difamaron Y ambos son culpables De esa situación Y que ambos Se tienen que pagar dinero Creo que el Johnny Depp Le tiene que pagar Dos millones Pero la que salió más Madreada de ahí Fue la La Amber Porque tiene que pagarle 15 millones Al Johnny Y de donde va a sacar La mujer Si no tiene trabajo Ahora ya los estudios Ya no la buscan Apenas salió un reportaje Donde su valor De marca O sea Su valor Dentro de la industria Del entretenimiento Es de menos 6 millones de dólares Que quiere decir esto Que pues ya Ni por equivocación Esta en el radar De los grandes estudios Ya no la van a buscar Para el trabajo Pues es que su reputación Quedo por los suelos De la mujer Entonces ahora ya anunciaron Los abogados De la Amber Que van a este Que van a Como se dice Ay Cuando no están Apelar Que van a apelar Por la sentencia Y que van a presentar Nueva evidencia Según ellas Que pues porque No están Claro No iban a estar contentos Acuérdense que Este nuevo juicio De Johnny Depp Contra Amber Es por difamación Ya no es por el pedo De las acusaciones De lo doméstico Y de que le mocharon El dedito a Johnny No es más Por las difamaciones Que hizo esta señora Por haber vendido El artículo A ese medio de comunicación Y que por culpa De ese artículo Johnny Depp Perdió grandes contratos Como por ejemplo El de Piratas del Caribe Con Disney Porque ya no va a ser A el Capitán Jack Sparrow Y a esa franquicia De Piratas del Caribe Yo siento que ya Desde las últimas Dos películas Se fue ya A la miércoles Porque ya estaba bien horrible La llovizna Me voy a acercar más Y luego también Perdió los contratos Con Warner Porque además Aparentemente Además de las películas De Animales Fantásticos De J.K. Rowling Tenía más proyectos Con Warner Y la Warner dijo Pues es que mira Estás metido en mucho pedo Con permiso a Dios Y entonces Perdió muchos dineros Muchos grandes millones De dólares Entonces por eso Era el juicio Entonces En este juicio Se resolvió Que ambos se difamaron Y que pues La Amber Lo tiene que pagar Pero te digo yo ¿De dónde va a sacar La mujer si no tiene? Porque el dinero Del divorcio Lo tiene que donar La verdad es que Durante todo el tiempo Del juicio Mira me quedé épico De ser Yo tenía mi propia opinión Pero dije ¿Para qué quedo yo Como estúpida? Al rato me cancelan Mejor me espero Hasta que la jueza De la sentencia Y es que mira La ¡Ay! Grandes momentos También En el juicio De la Johnny Deed La Camille ¡Ay! Esa mujer nos dio Mucho contenido En la TikTok Llevó al límite La Amber Por un poquito Y se le fruncía La cara A la Amber Jarda Allí en el juicio Porque la hacía Enhojar bien feo Y pues la Amber No podía emperrarse Porque estaba ahí En el estrado Al lado de la jueza Haz un berrinche A ver ¡Empérrate! ¿Cómo le haces? No pero hasta chuequito Se le iba el ojo A la comadre Del emperramiento Que tenía Pues claro La Camille Le estaba tirando El teatrito Después de que Se acabó el juicio De Johnny Deed Y la Amber TikTok ya quedó Bien aburrido La verdad Para que te voy a mentir Pero bueno Por un lado El mundo estaba Festejando Lo de Johnny Deed Y por otro lado El chingado Futbolista este ¡Cagándola! Entonces dijimos ¿Cómo? ¡Ay no! Ya después de que salió Este artículo De Shakira Ya después de todo Lo que se empezó A hablar en redes sociales De los rumores Salió Shakira Y su expareja A través de un comunicado De sus agencias representantes Dijeron que sí Que efectivamente Están pasando por una separación Porque no se casaron Que ya no viven juntos Que va a ser un proceso En pareja Y que le piden Al público Y a los medios De comunicación Abstenerse De comentarios De meterse O de querer indagar más En este proceso Que van a llevar ellos Por respetar La privacidad Principalmente De sus hijos Pues la Shakira Y el señor Futbolista En un comunicado Dijeron Oigan ¿Saben qué? Pues ya Paren a su carro Ya no sigan Haciendo pedo de esto Porque por la privacidad De nuestros hijos Y ellos dijeron Aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa O sea la Shakira Se voló a las colombias Y el señor Aparentemente Se quedó por allá Y ahí terminó Ese pedo Se van a separar ¿Qué van a hacer? ¿Con quién se va a quedar El gato? ¿Quién sabe? Sabrá Dios Pero pues ahí miren Sus pedos que los arreglen Por dinero ellas no paran Porque millonarias Son las dos Ahora ya pasando A otros temas Que tienen que ver Con K-pop Para que este video Si pueda ser De chisme coreano TXC y J-Hope En el Lollapalooza De Chicago El Lollapalooza Es uno de los festivales Más importantes De música Dentro de Estados Unidos Está a la par De Coachella Y pues se va a celebrar Este año Ya revelaron El póster oficial Y uno de los principales De la line up De este festival Va a ser J-Hope Aparece ahí El solito J-Hope Y pues Va a haber mucha fantasía J-Hope sabe manejar Muy bien un escenario Mucha locura Mucha fantasía Nos va a dar él Seguramente Yo lo que tengo Muchas ganas De volver a escuchar Es el tema De promoción De su mini álbum De J-Hope J-Hope World ¿Cómo se llama ese mini álbum? Por acá te voy a dejar la imagen Es lo que quiero yo Siento yo que la gente Se va a prender Chicano A ver si nos llevan A la Betty Con la Chicano Ojalá Otro de los grupos Que también va a estar Dentro de El Lollapalooza Va a ser TXT La verdad es que Todo mundo se sorprendió Con esto Porque para empezar Pues dijimos ¿Cómo? ¿Cómo que J-Hope Solito En los BTS A ver qué está pasando? Me emociona mucho Luego la gente Allá dentro de Corea Los internautas Están muy contentos También con la participación De J-Hope Dentro de El Lollapalooza De la participación De los TXT Tomorrow for Together En este En este festival de música Lo que ha dicho El público De allá de Corea Es que va a haber Una muy buena representación Porque ambos artistas Van con toda la vibra De los festivales musicales Recordemos que TXT Viene de una serie De lanzamientos Muy exitosos Ha traído canciones Muy perronas Entonces Pues por ese lado Ya tenemos cubierto Como el tema de Uy la música Y así Poderosismo Y luego J-Hope Recordemos que es muy divertido En los escenarios J-Hope Trae toda esta diversión Toda esta como Loquera Además de El talento que tiene De J-Hope Dentro del rap De que tiene canciones Muy buenas Trae toda esta locura Luego además Viene respaldado Por toda La calidad Y por todo lo que Da Hy-Vee Y toda esta calidad Asiática En un espectáculo O sea Va a haber un performance Un despliegue De un performance Bien hecho Por parte de J-Hope Lo va a haber Eso sin duda Vamos a ver Locura de versión Lo vamos a ver Ahora Como se puede ver Pues mira Ahí ese dato Yo si te lo quedo de ver Las fechas Te las voy a estar poniendo Por acá Las fechas En las que se va a llevar A cabo El Lulapalooza Si tu eres de allá De Gringolandia Si vives ahí Por Chicago Por no sé Que otro estado Este cerca De Los Chicagos Y si te queda Ahí de pasada Pues ve Date una vuelta Acá te voy a poner El póster Las redes sociales De Lulapalooza Para que vayas Y cheques Los días Que van a estar Presentando Jacob Jacob y TXT Y pues tu por ahí Lo puedes checar Por si te queda De paso Por si te puedes Dar una escapadita Por si tienes visa Y puedes saltar El río Bravo Éale Cáele Allá En Los Chicagos Mira Yo quisiera Pero visa no tengo Dinero menos Como entro Ya los estamos De portada Al rato No hombre Yo no sé nadar No puedo cruzar El río Bravo Y además Eso es ilegal Hermana Entonces mira Yo Todo lo que es ilegal Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Según yo te iba a hablar De las Enmix De las Unmix Si te voy a hablar De eso En otro video Quédate al pendiente Te voy a dar Una probadita El público coreano Está muy enojado Con la agencia De las Enmix Con la JYP Entre otras veces Por el Photoshop Porque le están Haciendo mucha edición A las integrantes De Enmix Para que Encajen Con los estándares De belleza De allá de la Corea Ay que los benditos Estándares De belleza Coreanos Es un pedo Viejísimo Pero es un pedo Que nada más No se controla Y pareciese Que cada vez Está más fuerte Pareciese que El K-Pop La industria De entretenimiento Coreano Va avanzando Pero en el tema De los estándares Nada más no Seguimos bien estancadas Exigiéndole Y sometiendo A los idols De K-Pop A trabajo Situaciones emocionales En las que terminan Modificando su cuerpo Porque así Lo exige el público Y a veces Las fanáticas Internacionales Que somos Las que más Brincamos A la hora De señalar Este tipo De cosas También somos Las que más Exegimos Sin darnos cuenta Las que más Estamos agrandando Este pedo Cuando se trata De elegir A una Vayas Cuando se trata De elegir A tu favorito Dentro de un grupo O a tu favorita O de postear Siempre nos estamos Fijando En la más bonita En la más flaca En la más acuerpada En el que está Más mamado En el que está Más musculoso Y no vamos a decir Que no Porque yo también Lo he hecho Porque todas Lo hacemos Vemos a la que se le ve Más bonito el vestido No señalamos A quien no nos gusta Pero si la Relegamos Si la excluimos Únicamente No hablamos de ella Pero de quien se habla Más De la que le queda Mejor un vestido De la que tiene Mejor corte de cabello Es la que se hace Tendencia Y a las demás Integrantes Que estéticamente No nos gustan Es a las que no mencionamos Y esa es una forma De seguir apoyando Esos estándares de belleza Allá en las Coreas Te voy a hablar de eso Y en un próximo video Y me voy a poner perra Para que Vayamos Ahí Deshaciendo esas prácticas También nosotras Porque yo también Lo he hecho mamona No quedamos exentas Ay Ahora si que como dice la Biblia El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y todas vamos a salir Bien apedreadas Hermana Entonces Mira mira Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides seguir apoyando Este bello canal Si tu por ahí En tu quinceana Te sobró 10 pesos 20 pesos Un dólar Medio dólar Sabes que lo puedes donar A este canal Para que te siga trayendo Más contenido del chisme coreano Acá abajo en la caja De descripción Te voy a dejar mi Paypal Para que Pues si en tu posibilidad Está hacer un donativo Para este canal Agradecidas Vamos a quedar todas hermana Pero pues bueno Recuerda que yo soy Shiro Esto fue chisme coreano Y nos vemos Hasta la próxima video Bye bye Chisme coreano Desde la montaña Bye